Así es, con muchísimo trabajo, replicando ese esquema que utilizamos, de esa forma que tuvimos durante toda la campaña de caminar las calles, de escuchar a los vecinos, de llevar la propuesta. Hoy en este trabajo tan importante de pedirle a la ciudadanía que haga un análisis pormenorizado y concienzudo del futuro que queremos y que nos merecemos. Ya el 14 de mayo hubo una expresión popular contundente a favor de nuestro proyecto provincial. Ustedes saben que a nivel departamental fue histórica la elección de justicialismo dentro de lo que es este Frente de San Juan por Todos. La subagrupación Vamos San Juan alcanzó unos porcentajes de votos históricos donde la ciudadanía expresó que es el modelo que pretendía para Hachar y para San Juan. Desafortunadamente, por una decisión absolutamente incongruente y avasallante de la Corte Suprema de Justicia, obligó a los sanjuaninos a votar en dos etapas, dejando la categoría más importante que es gobernador y vicegobernador para el próximo domingo. Pero ya hubo una expresión popular contundente a favor de este modelo, de esta propuesta, de esta forma de gobernar, de gestionar, de creer en la gente y de querer a la gente de manera territorial, de manera federal, de manera inclusiva. Es un modelo francamente desarrollista que pretendemos de verdad el domingo reafirmarlo y por lo menos mantener en términos porcentuales esa expresión popular. Por eso estamos trabajando mucho y pidiendo a la ciudadanía que haga un análisis muy a conciencia y muy pormenorizado de qué queremos. Entendemos que en Hachar las personas apostaron por nuestra propuesta que tiene que ver fundamentalmente con un desarrollo comunitario inclusivo, potenciando todo lo que se ha hecho bien en el departamento, evaluando de manera colectiva y trabajándolo también de manera colectiva a lo que falta hacer y a eso apostaron. Pero tantísimos esfuerzos, tantísimos anhelos, tantísimos sueños, tantísimos proyectos y tantos derechos que tenemos pueden verse seriamente comprometidos si a nivel provincial se elige un proyecto que nada tiene que ver con las intereses de Hachar o de la provincia. No cabe duda que Rubén Uñec y Cristian Andino son la garantía de un proceso de continuidad de este proyecto transformador. Cristian es un intendente exitoso, un municipalista nato, una persona que entiende y que nos puede entender a los Hachayeros y a las Hachayeras porque viene de un departamento donde las postergaciones eran la moneda corriente. Ustedes lo han escuchado muchas veces cuando él cuenta que su estímulo para trabajar en política fue justamente eso, ver las asimetrías o las diferencias que tenían las personas que vivían afuera de la avenida de Circunvalación. Lo mismo pasa con Rubén. Rubén también viene de Pocito y si bien tiene un perfil muy bajo ha sido diputado provincial, ha sido vicegobernador, es senador nacional en representación de San Juan pero además de eso, sin ninguna duda es coautor de este modelo que Sergio Uñac ha puesto en la práctica durante estos prácticamente 8 años y ha transformado a nuestra provincia dándole continuidad a un proceso de transformación que inició José Luis en toda esta manifestación que significa el movimiento nacional justicialista, siempre formando parte de un frente provincial donde confluyen todos los actores del campo nacional y popular. Entonces creemos que Rubén y Cristian garantizan esa continuidad, este proceso transformador pero además garantizan que Hachal esté inserto en un mapa de desarrollo provincial, regional, nacional e internacional por eso es que pedimos un esfuerzo más a nuestra ciudadanía que consideren qué quieren verdaderamente para Hachal, qué quieren para San Juan y qué es tan garantía de que Hachal va a estar verdaderamente contemplado en ese proyecto de desarrollo y eso son Rubén Uñac y Cristian garantizan. No volver a cometer errores es mucho menos dar un salto al vacío. Ustedes recordarán, ya hace un par de décadas, ha habido un sector de la sociedad que estaba muy descontento con las políticas que en aquel momento llevaba adelante el gobernador Escobar con la frente de la esperanza y bueno, ni más ni menos que los sectores que estaban más descontentos en líneas generales del sector docente y del sector de la salud y optaron por hacer un cambio hacia la alianza y ustedes recordarán cómo nos fue con la alianza. No es muy distinto el panorama que hoy se vive, la diferencia es que San Juan es una provincia ordenada que el último día hábil de cada mes los empleados públicos tienen depositado su salario que la recomposición salarial que se ha visto para los empleados públicos es histórica y es modelo a nivel nacional. Ustedes lo vieron hace dos días reflejado, 214.500 pesos del salario básico de un docente en contrapartida, por ejemplo, el Cucuy que no llega a 40.000 pesos y llegó donde los docentes salieron a manifestarse, lo mataron a palos en una provincia que ha reformado su constitución y que una de las cosas que dice es que criminaliza la protesta, que se hace de los recursos naturales despojando a las poblaciones o a los tenedores nativos y natos de esas tierras utilizando los recursos naturales a discreción y eso es lo que propone el otro modelo. De hecho, el candidato a gobernador, Marcelo Riego, está referenciado con Horacio Pudríguez Larreta y Gerardo Morales. Gerardo Morales, justamente, gobernador de la provincia de Jujuy y el hacedor de esta transformación, de esa modificación de su constitución avasallando derechos y dejando ya demostrado, no solo prometiendo, sino cumpliendo que para quien proteste hay solamente palos. En San Juan la protesta no está criminalizada, todos tienen la posibilidad de manifestarse y no solo eso, sus reclamos han sido escuchados y se ha logrado una recomposición salarial que es histórica. Entonces, esas son las dos enormes diferencias de los modelos en pugna que hoy tenemos.